Jailo ha tenido cuatro maridos, pero maridos maridos, con anillo, vestido blanco, matrimonio matrimonio No vamos a contar en este video aquellos con los que vivió en el pecado Hola, ¿cómo están? Yo soy Marco Guadalupe y en este video vamos a hablar de las cuatro bodas de Jailo Jailo ha tenido muchos noviazgos, pero solamente con cuatro ha llegado al altar Bueno, tampoco es que son pocos, son cuatro matrimonios La gente promedio, ¿cuántos matrimonios tiene en su vida? ¿Dos? ¿Uno fallido y luego no se vuelven a casar nunca? No sé Pero ella ha tenido cuatro ¡Empezamos! La primera boda de Jailo fue a sus 27 años con un modelo que se llama Ojaninoa En algunos portales he encontrado que era modelo y en otros dicen que era camarero En todo caso era un modelo camarero o un camarero modelo Él era cinco años menor a ella Las cosas la verdad es que no fueron muy bien porque apenas un año después se separaron Este señor amenazó a Jailo con publicar unos videos íntimos de ella y entonces se ganó una demanda Los videos al parecer nunca salieron a la luz ¿O ustedes han visto algún video íntimo de Jailo? Hay que recalcar que en este momento de la vida de Jailo ella ya era una estrella de Hollywood Pero no era Jailo, Jailo así guau, el icono latino total todavía no La segunda boda de Jailo fue en el año 2001 con un bailarín llamado Chris Jude Tampoco tuvo suerte porque apenas ocho meses después tan tan se acabó el amor y se separaron Además de que más o menos fue la época en la que Jennifer Lopez conoció a Ben Affleck Y se dice que ella como que andaba media enamorada por ahí entonces terminó con su matrimonio Y empezó su romance con Ben Affleck que en ese momento solo llegaría hasta petición de matrimonio Pero no se consolidaría sino hasta 20 años después La verdad es que estas dos parejas no han sido muy mediáticas al menos para mí Yo será que fue hace mucho tiempo no tengo idea pero como que ni me acordaba de esto Nunca no he sabido que ha estado casada con estos personajes ¿Tú lo sabías? La tercera boda de Jailo fue en el año 2004 ¿Con quién? Con Marc Anthony Este ha sido su matrimonio más estable, obvio pasó por uno de un año luego uno de ocho meses Y este duraría hasta el año 2014 es decir 10 años estuvo casada con la estrella de la salsa Con quien tuvo a sus dos mellizos Además de los hijos también sacaron canciones juntos y se dice que hasta ahora tienen una muy buena relación Porque al compartir pues con los niños tienen que estar en contacto y todo Así que no es que están bloqueados ni nada sino que tienen una relación de padres que tienen que estar juntos por un tema de sus hijos Y la cuarta boda es la actual, la que pasó hace unos días con Ben Affleck Su amor de hace 20 años volvieron a encontrarse hace unos meses Se comprometieron, empezaron a vivir esta historia como dos adolescentes Demostrándole al mundo que no hay edad para volverse a enamorar, para volver a hacer locuras Para volver a estar juntos y para reencontrarte con tu alma gemela Que según dicen podría ser Vamos a ver, ojalá dure este matrimonio porque ya cinco matrimonios J-Lo como que sería complicado Ojalá el cuarto sea el definitivo Se casaron en Las Vegas a escondiditas y viviendo una aventurilla y como de adolescentes Dime tú, ¿cuáles de estos matrimonios sí sabías? ¿Cuáles no sabías? ¿Cuáles otros novios icónicos de J-Lo? ¿Te acuerdas? Obviamente tenemos a Alex Rodríguez y también tenemos a Casper, ¿se acuerdan? El bailarín, él también estuvo en la vida de J-Lo No hubo matrimonio así que no están contados Estas han sido las cuatro bolas de Jennifer López Señores, nos volvemos a encontrar en un próximo video No te olvides de dejar tus comentarios No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita Y acá hacemos un gran esfuerzo para llevarte información chévere Que seguramente te gusta porque te gusta el chisme Yo soy Marco Guadalupe y hasta un próximo video Bye Gracias por ver el video